... ... Llevando adelante en el año del Bicentenario el programa de 300 obras con un programa que abarque el interior, que abarque el campo que no haya pueblos chicos ni pueblos grandes que todo lo que sea sector rural esté abastecido con agua potable segura y con servicio de cloacas El agua significa no solamente la posea y la canilla, significa salud Esta comunidad de Líbano va a poder contar con un servicio fundamental para el desarrollo de la vida sana Una provincia mucha más justa y nosotros queremos que nuestro interior, el campo, nuestras poblaciones rurales estén mucho mejor y que tengan los servicios que tienen las grandes ciudades que durante años fueron postergadas Hay una inversión muy fuerte, tanto de la nación como de la provincia como de los municipios, para que esto sea posible vivienda, gas, la seguridad sanitaria y la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos con el empuje y con el coraje que le pone Daniel Scioli a estos emprendimientos